Dinero, comisiones ilegales o cosas parecidas. Y me parece vergonzoso que se simplifique de esta manera el dinero y el trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras sociales. Porque estas partidas a las que hago referencia ahora mismo y que forman parte del grueso de las subvenciones que da el Ayuntamiento de Malicia, en concreto nuestro distrito, estamos hablando de que van a familias concretas que parece que el señor Boto ha decidido que forman parte de una red clientelar. Mira, hay que tener poquita vergüenza. Yo le aconsejaría a quienes así hablan a que se pasaran una jornada solo al lado de nuestras trabajadoras y trabajadores sociales. Para los que pido un aplauso porque se dejan la vida intentando evitar que haya gente que sea echada de sus casas. Gente que no tiene para pagar el comedor escolar de sus hijos y que se les caen las lágrimas. Y hay gentuza que dice que ese tipo de cosas son, parece que porque esas familias quieren. Y luego hablan de apoyar a las familias. ¿Apoyar a las familias a quiénes? A la familia Botín, supongo. Porque desde luego a toda esta gente que tiene apellidos también como Sánchez o Rodríguez o a lo mejor Boto, no piden otra cosa que que las administraciones públicas hagamos nuestro trabajo. Fíjese, esto de las subvenciones, que es algo que hace referencia, no es un tema que se haya inventado, por supuesto, ni ahora Madrid ni la izquierda. Estamos hablando de que las subvenciones son medidas de fomento que la legislación organiza y regula.